El PAN El PAN El PAN Las piñatas representan sin duda el ver cómo han tornado de color azul a color rojo, porque estamos viendo que algunos de los candidatos, no todos, pues se identifican con lo que tanto detestamos en Acción Nacional, el viejo régimen, el viejo sistema. Lamentablemente a través de la alianza es un mecanismo que tiene trampa, porque están también de manera subrepticia metiendo a priistas, a gente que está ligada a las administraciones anteriores, al duartismo, al fidelato, gente que ha hecho mucho daño a Veracruz y que se supone que somos un gobierno de cambio, no estamos viendo tal cambio. Gracias.